Un nuevo asesinato se registró en la capital del Cesar. En la invasión en los Guasimales fue atacado a bala Jeine Rangel Robles, de 21 años, quien falleció posteriormente cuando era atendido en un centro asistencial. Según versiones de testigos, sujetos motorizados serían los responsables de este crimen. Un joven resultó muerto y otro de nacionalidad venezolana herido tras ser atacados a tiros por sicarios en motocicleta en la invasión en los Guasimales, en el noroccidente de Valledupar. La víctima fatal fue identificada como Jeine Rangel Robles, de 21 años, quien recibió dos impactos de arma de fuego en el tórax y el cuello cuando se encontraba en la calle 4 de la invasión en los Guasimales y fue abordado por dos sujetos en motocicleta cuando le dispararon sin mediar palabras. En el mismo hecho ocurrido a las 3 y 15 de la tarde de este 6 de diciembre, también resultó herido Álvaro Luis Villalobos, de 21 años, venezolano, quien recibió dos disparos en el tórax y hombro izquierdo. Jeine Rangel fue trasladado al Hospital de la Nevada, donde los galenos confirmaron su deceso, mientras que Álvaro Villalobos permanece recluido en una clínica de Valledupar.